Bendiciones a todos. Yo soy la licenciada Lidia Boschetti y quiero invitarte a un gran seminario empresarial que estaremos llevando a cabo en la Iglesia de Dios Barrio El Calvario el día 2 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Conocerás técnicas poderosas que te irán preparando para que puedas entregarte a esta tierra de bendición, para que en esta tierra de bendición tú puedas conseguir todo lo que necesitas para tu beneficio y el beneficio de todos los demás. Así que te esperamos el 2 de diciembre en esta actividad poderosa empresarial. Será hasta pronto. Bendiciones.